Buenas noches, nada, día nocturno, día 24. Vamos con el tercer día de entreno de la semana. En este caso me toca una horita, en zona 2. Vamos, arrimos lentos, que es lo que voy a buscar. Hoy poco os voy a contar. Aquí que estoy empezando, luego cuando termine os cuento lo que sale. A ver si no me llueve, que hoy tiene pinta. Bueno, mañana viene la vaquera mundial, pero en teoría me toca descansar. Pero a ver si me escapo y no llueve. Yo por si acaso la mochila, como veis, porque va atrás el chubasquero y demás. Luego os cuento si deje esto empapado o estoy seco. Pues nada, ya se terminó el entreno. Al final me han salido 9 kilómetros 540 metros, en una hora un segundo, con una media 6.18. Y lo más importante es que me han salido las pulsaciones en 131 pulsaciones. Hoy entreno de recuperación una horita, con lo cual muy tranquilo. Mañana me toca descansar viernes, que voy a aprovechar para estar con la familia y esas cosas. Así que el próximo entreno ya, el sábado. Que me da que me van a caer agua a la estampa más salva, porque este fin de semana llevará bastante. Pero bueno, ya veremos a ver qué pasa el sábado. Venga, seguimos informando. Día 24, 257. ¡Chao!